Los dos equipos que ya se preparan para saltar al terreno de juego. Una final que ha albergado a muchísima gente, no solo padres, sino asesionados en general al fútbol en esta ciudad deportiva de Maspalomas. Y además esta tarde vamos a tener el placer de que nos acompañe para comentar esta final. Un hombre por todos conocidos, un hombre que me he pegado todavía al fútbol base, de hecho tiene por ahí una escuela de fútbol también. Miguel Ángel Valerón, saludos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un torneo este, el Danone Nation Cup, que cada vez tiene más relevancia y que un año más se disputa aquí en la ciudad deportiva de Maspalomas, donde ya se pueden haber jugadores que muestran manera en esto del fútbol. Sin duda, es una edad que invita muchísimo al espectáculo, es una edad donde se desarrolla el ingenio del niño, se da prioridad más a la inventiva, se ven cosas interesantes y la verdad que nos espera una final espectacular. ¿Y qué es con Miguel Ángel Valerón? Pues bueno, ahora... Siempre relacionado con el deporte, con la actividad física, un poco más ahora precisamente con eso, con lo que estudié en la facultad después de la carrera, después de mi etapa como futbolista profesional y relacionado siempre con el deporte. Y recordamos que serán dos partes de 20 minutos. Bueno, pues todo un lujo poder contar con Miguel Ángel Valerón a nuestro lado para comentar este partido que va a enfrentar, como ya les decía, a las Majoreras Guayadeque y a la Orientación Marítima de Lanzarote. La Majorera Guayadeque es un equipo del sureste de la isla de Gran Canaria y que ya podrán ver, yo tuve la oportunidad de ver las semifinales, que cuenta con un par de futbolistas, como decías, con mucho desparpajo, con mucha... que dejan en el campo, pues eso, todo el inventivo, toda la imaginación y que da gusto verlo. Sí, es básicamente poder ver y disfrutar de esta categoría que, bueno, ya la recuerdo muy bien cuando empecé a jugar a fútbol en edades alevines, antes no existía la competición pre-alevín, ¿no? Hoy que vemos las escuelas o los pre-benjamines, pues en mi época no existía, no había otra competición a nivel competitivo, a nivel federativo, siempre existía ese fútbol, de alguna manera, callejero, ¿no? Estas competiciones en la calle y que aquí se puede ver, ¿no? Se puede ver todavía el niño como no está sometido a procesos ya más profesionales desde el punto de vista táctico o de alguna manera que ya empezaba a asumir ciertos roles. Aquí todavía podemos ver que el niño, pues bueno, juega de una manera mucho con mucha más libertad, poder desarrollar, es decir, te doy un balón a ver qué es lo que eres capaz de hacer, ¿no? Sobre todo, en estos campos de fútbol 8, con estas dimensiones que son adecuadas para su edad, además de césped, se jugaba en tierra, y todo esto seguramente hace que estos niños crezcan con muchísimas más posibilidades, ¿no? Por lo menos de conocer el fútbol de buen nivel, con un poquito, con estas instalaciones que antes de luego, tú decías, el fútbol era callejero, en la playa seguramente, pero ya cuando uno se metió a jugar el fútbol, era fútbol 11 y además el campo que no tiene nada que ver con esto. Sí, la verdad que ellos han evolucionado muchísimo, tanto en el fútbol profesional como en las categorías inferiores, y para ellos es un momento único, ¿no? Yo creo que es el simulacro de una final de Champions, el simulacro de una final importante, ¿no? Y yo creo que para ellos va a ser inolvidable, nos van a recordar toda su vida, independientemente de quién gane o de quién no, quién gane, hoy podemos ver a jóvenes, jóvenes promesas que van a desarrollar lo que saben hacer, jugar al fútbol y divertirse en un ambiente espectacular, que la verdad que emociona, emociona no solamente a los futbolistas, sino a los que estamos fuera también, ¿no? La verdad que el ambiente es simplemente maravilloso. Bueno, pues va a comenzar esta primera parte. Vemos en la orientación marítima a Gregorio Betancorro, a Jopalos, José María Teixeira, a Bese Rodríguez, a Asberra Aldani, a Alberto Paez, Daniel del Toro, Darío Ramírez. Este es el ocho que va a iniciar y en las majoreras va a comenzar el partido. Comienza esta primera parte, pone el balón en movimiento el conjunto lanzaroteño de la orientación marítima. José María jugaba ahí para Adexe, primer balón que recibe Darío en la frontal del área. Corta bien el conjunto de las majoreras que quiere montar el contraataque, Joel. La pierde. Opa, la contra, el pase es bueno, Paez en la frontal del área le puede pegar, marcha hasta línea de fondo, se le escapó la pelota, saque de portería. Y aquí se empieza a ver en estas primeras jugadas el desorden táctico, donde como tú decías, Miguel Ángel, no existe prácticamente. Sí, pero eso es lo bonito del fútbol, ¿no? A mí, venir y ver este tipo de partidos donde hay ese desorden táctico y no estamos sometidos a estas edades, a esa, de mi punto de vista, yo creo que no le hacemos ningún bien al niño porque ya tendrá tiempo de aprender muchas más cosas. La manera que interpreta el juego y el fútbol, para mí, eso es clave en estas edades. Vamos por el balón en la línea de fondo, José María, que parada acaba de hacer Diego. Y es lo bonito de esto, ¿no? Que cada poquitos segundos hay ataques, contraataques, ocasiones de gol y hace realmente el juego mucho más un espectáculo. El córner que se va a botar a la derecha de Diego Santana. Buena parada ahí de Diego, en el remate prácticamente a bocajarro de José María Teixeira. Vamos al córner, vamos al segundo palo, hombre por el suelo, falta. La falta de Darío, intentaba buscar ese remate. Vemos el disparo, la buena parada de Diego Santana. Me pone ya el balón en movimiento, buscando la banda, no fue preciso. Es ahí para meter la pierna, la mueve Pablo. Pablo juega por dentro, ojo a la penetración de Carlos, Carlos Domínguez, encimado ahí por la defensa de la orientación marítima. Ahora le toca pegar a Darío, quiere irse y falta. Falta sobre Darío de Carlos. Vemos de momento el nerviosismo de los chavales y como comentabas tú antes, ese desorden táctico con mucho miedo a no encajar goles, a no cometer errores y los jóvenes muy concentrados en el juego, ¿no? Si gana esta final, Miguel Ángel, después de jugar siete partidos, desde el viernes a hoy, ¿eh? Y las semifinales jugadas hace un ratito, hace apenas dos horas. Y si los pones, juegan hasta mañana también. O sea que ellos no tienen cansancio ahora mismo, vamos, ni en la cabeza ni en las piernas. Curioso ver cómo en fútbol profesional, si hoy hablar de las rotaciones por jugar tres partidos en una semana, estos chavales han jugado siete partidos en tres días. Y el cuerpo no se cansa, yo creo que ahora ellos, fisiológicamente, son capaces de soportar, porque es otro tipo de cansancio, ¿no? Se lo están pasando muy bien, están felices de estar aquí y ahora mismo disfrutan de ello. Ojo a la incursión de Yero B. Se quiere marchar ahí de Daniel del Toro. Balón retrasado para que controle Álvaro Monzón, quiere abrir el balón a la izquierda. Pablo, Pablo la pisa, levanta la cabeza, se quiere marchar hasta la línea de fondo. Colocó la pelota en última instancia, Pablo va a hacer saque de banda para el Orientación Marítima. Balón ya en movimiento, ojo a la presión de Darío. Presión de Carlos. El 9 de las Majoreras, se marchó la pelota por línea de fondo, saque de portería. La de la Orientación Marítima, ya la pone en movimiento, Gregorio. Acaba ahí a José María, el balón en largo, ojo dentro del área, el disparo. ¡Qué buena parada! Otra vez de Diego, sin el peligro, el balón por encima del larguero. Saque de Metacombo, un balón que va a banda. El pase en largo. Le dio opción de remate prácticamente del uno contra uno. Y qué bien estuvo el defensa también, para evitar esa ocasión, esa pequeña carga legal que hizo para provocar que el jugador no rematase con facilidad. Darío quiere marcharse, ojo que va a penetrar en el área, el pase atrás, el disparo. Repelió la defensa. Otra vez en segunda instancia Darío, o una vez más por encima del larguero. Da la Orientación Marítima. Parece que la Orientación Marítima, en estos primeros cuatro minutos de partido, está llegando por lo menos con más peligro. Las emendraciones del área de las Majoreras Guayadeque. Sí, se sucede en los contraataques, y parece ser que está más cerca de conseguir poner en peligro al guardameta. Pero bueno, el partido está siendo bonito y muy entretenido. Álvaro juega por delante para Carlos. Con la salida bien cerrada ahí, por el centro del campo de la Orientación Marítima. El que conduce es Daniel. Daniel en la frontal de área. Hasta tres jugadores fueron a taparle. El disparo lejano de Adexe. Sale rechazado. La pelota se marcha por línea lateral. Con cinco y medio de la primera parte. Todavía cero, cero. Ojo el balón dentro para Darío. Que intenta rematar, se le escapa a la pelota. Saque de portería. Primeras acciones que hemos visto a Daniel, ¿no? El jugador número ocho de la Orientación Marítima con algunos detalles de calidad. Que claramente evidencian un jugador diferente. El balón cabeceado ahí por Alberto Páez. Alcha directamente a las manos de Diego. Le manda a los suyos. Ferrar la defensa. Marida hacia adelante. Balón largo. Metió la cabeza Adexe Rodríguez. Balón que no tiene dueño en ese centro del campo. Es buena la pelea, es bonita. Lo controla finalmente Pablo. Pablo retrasa para Álvaro. Álvaro que juega para... El otro Álvaro para Álvaro Ramírez. En fase que quiere filtrar ahí a la espalda de la defensa. El rechazo le va a caer a Pablo. Con el balón por delante para Carlos. Sale bien a tapar el portero. Se hace con él Gregorio. De forma han iniciado su jugada al majorero. La verdad que se ve claramente que se entrena. Sí, está trabajado. Hay trabajo ahí detrás. Y como los chavales no dieron ningún patadón. Si no se ven jugando. Es un gran detalle. Y claramente la mano del entrador se ve ahí. Ojo, el balón que se lo quería quedar Daniel del Toro. Recupera a las majoreras que quieren montar el contraataque. Saúl. Saúl a la izquierda. Para Pablo. Pablo basta línea de fondo. Se marcha Pablo. Busca el pase de la muerte. El balón se pierde por río de fondo. Se le ha quedado finalmente Gregorio. Buena la penetración. Buena ahora la incursión de Pablo Delgado. Y ojo con Pablo, ¿no? Si antes nombrábamos a Daniel, está claramente Pablo. Es un jugador que ha mostrado unos detalles también interesantes. Y sobre todo porque marca la diferencia. Es un jugador que tiene uno contra uno. Y que de alguna manera los cambios tácticos los superan con eso. Con el uno contra uno. Me voy a nombrar a un futbolista que no está sobre el terreno de juego. Que me encantó en la semifinal de las majoreras. El ocho. Aitor. Que además desniveló el partido contra el club deportivo Tenerife. En una final muy emocionante. Que acabó 2-1. Con un gol de Aitor en los diferentes finales del partido. Todavía no está sobre el terreno de juego, pero apunta ese nombre. El balón lo mueven las majoreras. Es Pablo que evita que se pierda la pelota por línea lateral. La mueve Joel. Joel a la derecha para Álvaro Ramírez. Avanza Álvaro Ramírez. Levanta la cabeza. Juega otra vez con Joel en el círculo central. Abre el balón a la izquierda. Para Álvaro Monzón. Álvaro Monzón para Pablo. Pablo va a encarar. Se va a atrever. Va para adentro Pablo. Se marcha de uno. Llegó para meter la pierna a Carlos. Cae al suelo. Dice el colegiado que no hay nada. Saca en largo Gregorio. Balón hasta la frontal del área. Ahí el despeje defensivo de las majoreras. Vuelve al ataque Alberto Páez. La quería mover por dentro. Se equivocó en el pase. Recupera las majoreras. La pisa bien Joel. Joel abre para Álvaro Monzón. La pelota se pierde por línea de vanga. Esta es la verdadera final. ¡Vamos! Y vuelve a jugar el conjunto de las majoreras Guaya de que el balón retrasado. Para que llegue Álvaro Ramírez. Que juegue con el portero. Con Diego Santana. Diego Santana para... Álvaro Monzón. Tocando la pelota a las majoreras. Poniéndole criterio al juego de ataque. Buscando un hueco en la defensa de la orientación marítima. Ojo que está a punto de perderla Joel Pérez. Aunque se queda con ella. Ojo que... Prepara ahí la pierna. Cae al suelo. Recupera la orientación marítima. Pero bien colocado Álvaro Monzón. Vuelve a recuperar la pelota para el conjunto Gran Canario. Sensacional Álvaro. Acaba de dar de hecho detalles. Antes en la jugada del... Que de alguna manera influyó que el delantero de la orientación marítima no rematará bien. Número 3. Chaval. Unas condiciones muy buenas. Sí, sí. ¿Verdad qué interesante? Bueno, pues... El balón va a ser en saque de banda. Diez minutos se van a cumplir esta primera parte. No se mueve el marcador todavía. Ojo que monta la contra el conjunto de las majoreras. Abre el balón a la izquierda. Falta. No aplicó finalmente la ley de la ventaja. Falta sobre Joel. Lo que sí que se nota. Está empezando el partido. Los niños están cansados, ¿eh? Porque sí, aguantarían toda la tarde jugando seguro. Pero no es esta la intensidad con la que yo vi los partidos, por ejemplo, del viernes. Sí, lógicamente. Cada tancio físico se nota. Y en las piernas, como tu mente quiera, siempre las piernas no responden, ¿no? Falta el terreno de juego, Aitor. El golista que te comentaba anteriormente. Vamos al disparo lejano. Pero los detalles de calidad, en ciertos jugadores, la verdad que se nota, ¿no? Es en cómo interpretan el juego. El lateral izquierdo creo que es fantástico. Fantástico. Y el tipo de jugador perfil, ¿no? Que queremos para el fútbol canario. El típico fútbol canario que muchas veces los tenemos aquí con... Vamos, que son diamantes en bruto, ¿no? El jugador técnico con velocidad, rápido, inteligente. Se interpreta bien el juego. Lo hace fácil. Ojo, el balón que controla Carlos se quiere marchar por velocidad. La pugna y falta. Arriba el banderín, falta sobre Carlos. El balón que le va a llegar a Aitor. Allá va Aitor, abre el balón a la izquierda. Ojo, Carlos. Gol. Gol de Pablo. Gol de las majoreras. El servicio que vino desde la banda derecha buscando a Aitor que de primera se la puso a Pablo. Encaró el uno para uno. Y definió bien con pierna derecha para abrir el marcador. Sí, fíjate que, bueno, ahora lo vemos, ¿no? Pero antes te iba a comentar justo que se veía más el gol de la majorera. Y sobre todo por la parte izquierda porque Pablo en uno contra uno. El fútbol hoy en día es determinante. Sabe con facilidad, ¿no? Se va del contrario y rompe todo lo que es cualquier tipo de... Debemos que venga, toca de primeras a Aitor. Y cómo define ahí con la pierna derecha Pablo Delgado que le da diferencia a las majoreras. Decías, Miguel Ángel. Sensacional. La verdad que sensacional la forma que ejecuta, la manera, lo fácil que hace. Y sobre todo un futbolista que ya en las primeras acciones mostró lo que marcaba la diferencia. Y casi siempre en el fútbol este tipo de acciones terminan en gol, ¿no? Vamos por el balón. Largo. Agarró y lo vio el árbitro. Agarró. Y aster. Y si no hace el gol él, pues termina provocando que otro compañero pueda ocupar el espacio. Y darle el balón para que simplemente la empuje, ¿no? Las barreras tienen un contraataque y jugadores que crean muchísimo peligro y ahora mismo están siendo superiores, ¿no? Y vemos la repetición como agarra a ellas, Vera, Nauset. Se quería marchar. Ojo porque esto en fútbol es jugada de peligro. Dos hombres colocan la barrera a Gregorio. Vamos a ver, autoriza el árbitro. Gol, disparo con pierna derecha. Rechaza la barrera, despeja a Dexe. El balón en largo que va a pelear Darío. Va a coger ahí en la esquinita del córner. Va a ver si por un lado se va para el otro. Al disparo luego. Marcha afuera. Con mucha intención. Buscaba ahí. La escuadra izquierda. Fútbolista, el jugador número 8 de la orientación marítima, Daniel del Toro. Ya. Buena acción, Daniel. Que yo creo que es de lo más destacado, ¿no? Del equipo y se le nota un poquito más fatigado, ¿no? A la orientación marítima, a sus jugadores, a pesar de la diferencia física, ¿no? Que podamos ver jugadores altos con bastante corpulencia. Al final la habilidad y la calidad individual del futbolista termina imponiéndose. Yo creo que ahora mismo Daniel puede ser de los jugadores que con su habilidad pueda equilibrar la contienda, ¿no? Darío se marcha. Salta al terreno de juego Jorge Ramón. Hay falta a favor de la orientación marítima. Falta sobre Alberto Paez. Suben los hombres altos ahí del conjunto lanzaroteño. Alberto Paez que la va a poner con pierna izquierda. A defensa de las majoreras que tiran la línea extensiva ahí en la raya del fuera de juego. Alberto Paez, el capitán del equipo, pone el balón al segundo. Pablo Jorge Buena. ¡El balón a larguero! Ojo que sigue el peligro. Nauset que evita que pueda seguir progresando a Dexe. Dexe ahí en el banderín de córner. Se quiere marchar encima de dos futbolistas del conjunto Gran Canario. Finalmente sale de ahí. Ojo, el balón es bueno. ¡El disparo! ¡Metió la mano Diego! ¡El disparo de Jorge Ramón va a ser otra vez córner. ¡Qué bien cuesta la falta! Miguel Ángel de... de Alberto Paez. Juanza y Adame, pero eso también se... viene ya de los entrenamientos aprovechando la... la altura del futbolista para poder rematar en condiciones que suba a punto de hacer gol. Ojo a la pérdida esa en frontal de área. Recupera a las majoreras el balón largo para que pelee. Ahí Carlos para el partido. El árbitro se ha quedado con un golpe en el suelo. Nauset. Un bonito partido, ¿no? Que estamos viendo ahora. A la hora de que se suceden los ataques. Con dos estilos diferentes seguramente, ¿no? Equipo de las majoreras que sabe qué hacer en cada momento con la pelota. Y quiere tener el control del fútbol. Y una orientación marítima que le encanta seguir al contratante con hombres corpulentos. Con jugadores que en velocidad se ve que son rápidos. Sí, dos equipos muy parejos. Lo que yo siempre decimos en fútbol marca las individualidades. Técnicamente creo que en cuanto a calidad, es un poquito superior o un poquito mejor la majorera. Pero bueno, el fútbol en cualquier circunstancia como ahora puede... Pueden hacerte gol, aprovecharlo a las ocasiones a balón parado. Pero si hay que destacar algo son los jugadores de calidad y sobre todo a nivel individual que están marcando la diferencia en el majorera. Van a discutir 20 minutos en cada parte. Con la falta de Nauzet sobre Jasper Aslani. Va a jugar en largo el portero. Gregorio Betactor con pierna izquierda. Va a buscar la pelota al interior del área. Mientras estuvo de tocarla Daniel del Toro. Se marchó por línea de fondo. Va a ser otra vez córner. Más que la orientación marítima ya utiliza... Intenta poner, utilizar los recursos más del jugo directo, el balón en largo. Porque sabe que también es un valor añadido a su juego y que va a intentar aprovechar. Porque Ramón busca el centro. Se le va demasiado larga. Se va a perder la pelota directamente por línea lateral. Saque de banda a favor de las majoreras va a ser Álvaro Ramírez. El encargado de poner el balón en movimiento. Lo hacen largo. Busca Carlos. Fue bien la defensa. Lanzaroteña. Nota le cae a Jasper. Se equivoca. Y la manda directamente fuera. Va a volver a ponerla Álvaro Ramírez en movimiento. Encuentra a Joel Pérez. Se queja Joel Pérez una patada para... Falta. Y todo falta finalmente el colegiado. Falta sobre... Joel Pérez. Va a volver a saltar las asistencias al campo 18 y medio. Falta uno y medio hasta la primera parte. La primera parte en que las majoreras sí es cierto que prácticamente ha aprovechado la única que ha tenido. Pero se le veía como más peligro en los contraataques. Ahora mismo, como tiene el resultado a favor, ya está intentando arriesgar menos. Aprovechar alguna contra. Se le ve sólido atrás. Es un momento que a nivel del partido que psicológicamente siempre trata de intentar recuperar un poquito de fuerza. De reservar esa fuerza para que seguramente te va a hacer falta durante el encuentro. Ojo al centro de Aitor. Buscaba el segundo palo. Palón largo. Palón otra vez para Joel. Cada Joel falta. Otra falta sobre el 5 de las majoreras que se vuelve a quedar ahí. Tendido sobre el terreno de juego. Y viene otra vez Aitor. Va a poner esa pelota dentro del área. Omnipresente Joel en todos los balones que quedan por ahí en el centro del campo. Va Aitor. Busca el lanzamiento directo. Se marcha por encima de la portería. Va a quedar de meta para el orientación marítima. Detalle. Tomó la decisión de golpear. A pesar de que todo el mundo pensaba en el centro. Y el propio entrenador. Un detalle que tomó esa decisión y la aprobó por ello. Eso es muy importante a pesar del error que haya cometido. Creo que no cometió ningún error. Más que se le fue alta. Pero tomó la decisión. En esta edad es muy importante que los niños tomen la iniciativa. Que tengan descaro. Que tengan desparpajo. Que sepan realmente que no van a tener ningún... La presión ya la tendrán cuando son mayores. Y si lleguen a ser profesionales. Que el fútbol cambia radicalmente. Pero que los jóvenes sean capaces de... Porque así favorecen muchísimo su autoestima. Su confianza en sí mismo. Y es importante que tome decisión. El pase de Joel que buscaba ahí a Aitor. Aitor que se la queda. Juega con Álvaro. Álvaro con Joel. Joel la pierde. Ojo que monta el contraataque ahí. Jorge Ramón. Le rebañan ahí la pelota por detrás. Paso largo para Nauset. Pierna abajo de Yes de Yasver. Saque de banda. Se acabó. Se acabó la primera parte. 1-0. Gana las majoreras. Pero insisto que el partido está totalmente abierto. Porque ya más allá de lo que nos muestran los jugadores de Miguel Ángel. Cuenta todo. Cuenta el cansancio. Son tres días de competición. Y cualquier detalle en un campo tan pequeño. Con jugadores que están a este nivel. Cualquier jugada puede llegar. O un gol que decante el partido a favor de la majorera. O el empate de la orientación marítima. Y la autopresión. Que de alguna manera los entrenadores intentan no ponérsela. Que transmiten que se disfruten de este momento. Que es un momento único. Que vean el fútbol como una fiesta. Como una oportunidad de mostrarse ante cientos de espectadores que estamos aquí presentes. Pero bueno, el futbolista también es autopresión. Por no de alguna manera dejar a mucha gente en mal lugar. Quieren ganar. Quieren mostrar que lo que han venido a verle. No desplaudarle. Y todo eso le va a suponer un cansancio también psicológico. Que parece que aunque ellos puedan las piernas. Pues no reaccionan. Pero yo creo que estamos viendo un gran partido. Estamos viendo un partido súper bonito. Cosas interesantes de futbolistas diferentes. Como les solimos llamar. Y que el futuro, como siempre digo. Tenemos la cantera asegurada. Y jugadores canarios que no dejan de sorprendernos. Nos vemos al campeón de España en el freestyle. En el centro del campo. Siendo las delicias de todos los aficionados al fútbol. Que se han dado cita en esta ciudad deportiva de Maspalomas. Otro detalle. Que me gustaría que apreciaras. Y que por lo menos me gustó ver. Es el portero que va a utilizar. La portera que va a utilizar en la segunda parte de la orientación marítima. Las maneras que tiene. Ya sabemos que en esto del fútbol, por desgracia. Se diferencia mucho entre sexos. Aunque cada vez el fútbol su niño está teniendo más presencia. Con esa liga Iberdrola que se está disfrutando durante este año. Y que tenemos dos representantes en Canarias en la primera división. Ver en una final con dos equipos de este nivel. Y que la portera vaya a disfrutar la segunda parte sin ningún tipo de complejo. Yo primero aplaudo al cuerpo técnico que lo ponga. Y segundo las maneras. Porque ya verás que ni muchísimo menos. No desmerece nada al portero que jugó en la primera parte. En la orientación marítima. Cuando uno ha jugado en Canarias. Se ha dedicado a esto toda tu vida. Empezaste desde muy pequeñín. Y sabías en categorías donde el entrenador. Pues por el resultado. Pues no te ponía. O quedabas en el banquillo. Pues te ibas muy triste a casa. Porque realmente a ti no te importaba el resultado. Lo que te importaba es poder jugar y disfrutar de este juego. Y una vez que ya vas creciendo. Lo vas viendo. Bueno. De alguna manera indagas en todos los procesos educativos. Que son importantes en la institución deportiva. Y que entrenadores apuesten. Porque todo el mundo juegue. No saben lo que están haciendo con los niños. Le están dando un regalo. Que de mi punto de vista. Se lo van a agradecer toda la vida. Y aparte están desarrollando en ellos. Pues el saber que no es importante el resultado. No es importante. Y lo que quieren es que también participen de esta fiesta. Por ello. Son cosas que no se ven. Que fuera de la cámara. Para muchos espectadores. Pues dirían. Pues si el equipo está jugando bien. No sé por qué. No deja a los mismos jugadores a jugar. No. Yo creo que el entrador. O sea el deber es de que todos disfruten de esta fiesta. Y que ya todos han ganado. Independientemente que el equipo que sea campeón. Se han visto detalles. El ser campeón de este torneo. No te va a hacer llegar a ser profesional. Lo que te va a hacer llegar a ser profesional. O llegar lejos en el fútbol. Es lo que tú eres capaz de demostrar dentro de un terreno de juego. La habilidad. El desparpajo. El descaro. La inventiva. Que dejas a todo el mundo. Pues boca abierto con esos regates. Con esos pases. Con esos maneras de dar espectáculo. Eso es realmente lo que te hace llegar lejos. Pues sin duda que es de aplaudir y la autoestima. Que al final los jugadores crecen en autoestima. Participando en este tipo de torneos. Jueguen la final o no. El simple hecho de participar. Han estado hasta aquí este fin de semana 64 equipos de todas las islas jugando este torneo. Y yo he tenido la oportunidad de estar el viernes, de estar el sábado. Y la ilusión con que se lo toman. El simple hecho de participar esos niños. Es lo que tú acabas de comentar. Es el auténtico premio. El poder enfrentarse a equipos como el Tenerife, como Las Palmas, como la Unión Viena, como el Huracán. Equipos que tienen un arraigo de canteras importantísimo en Canarias. Pues enfrentamos a todos, es decir. Y que al final nunca sabes quién. No hay ningún favorito. Que aparentemente la Unión Deportiva y las Palmas de Tenerife son los equipos que marcan las diferencias a nivel competitivo en la liga. Pero esta competición es diferente. Esto siempre digo yo que se parece más al fútbol callejero. El fútbol que organizamos en el barrio con diferentes equipos y que los niños eran capaces de... Se ven cosas increíbles. El verdadero futbolista canario es el futbolista de la calle. Es el futbolista que se cría en los barrios. Que empezó a jugar a dar las primeras patadas con la calle del frente o con los chicos del barrio. Y ese fútbol no debe morir nunca. El fútbol estandarizado, el que está sometido a reglas. El fútbol táctico que hoy en día de alguna manera llamamos. Ya habrá tiempo para ello. Pero lo importante es poder descubrir el talento que tienen estos niños. Y a partir de ahora, bueno. Yo no sé quién va a ganar el equipo que va a ganar el torneo. Quién va a ser campeón. Pero si fuese el jugador ya yo tendría apuntado a mi lista a tres o cuatro futbolistas. Ya te he visto que las he llamado. Que sé que tienen... Que son diamantes en bruto y que tienen muchas condiciones. Y seguramente otros, ¿no? Que a lo mejor por el cansancio físico o por cualquier otra cosa no son capaces de demostrarlo. Por ello, lo importante es la manera como interpretan el fútbol. La manera en que hacen del juego, no del fútbol, sino del juego. Lo hacen suyo, lo llevan a su terreno. Lo llevan a su manera de inventar, a su manera de codificarlo, ¿no? O descodificarlo y que lo plasman en el campo, ¿no? Bueno, pues ya vuelven las majoreras al terreno de juego. Como vuelve Diego Santana en la portería. Vemos por ahí a Álvaro Ranírez. También a Álvaro Monzón. A Joel, a Pablo, a Yerobé y a Carlos. Van a ser los que comiencen, si no recuerdo mal, los mismos que comenzaron el partido en la primera parte. La orientación marítima, que ya también se incorpora al terreno de juego. Vemos a... La principal novedad seguramente está en la portería con Sara Nis, Blas Obalo. Vemos a Isaac Morales. También está Darío Ramírez, Alberto Paez. Está por ahí Alexia Rodríguez. José María Teixeira. Bueno, pues... A iniciar, a reiniciar el partido en esta segunda parte. Empieza también a refrescar un poquito más el tiempo. Y eso se agradece, con tantos minutos de fútbol en los pies. Sí, para los jóvenes es importantísimo que refresque el tiempo. Que se ayudará también, que es clave para poder llegar y hacer el último esfuerzo que queda. Y a ver quién es el futuro campeón. Un campeón que va a tener la oportunidad de disfrutar la fase nacional en Barcelona, allá por el mes de junio, el primer fin de semana de junio. La verdad que es un gran premio para ellos. Sí. Estará muy adicionado en ellos. Va a poner el balón en movimiento las manoleras. Va a hacerlo... Darío Ramírez... Perdón. Carlos... Carlos Domínguez. Ahora sí, comienza la segunda parte. La puso en movimiento Carlos Domínguez. O Joel para... Álvaro Ramírez. Y este con el portero que la manda en largo. Balón tocado por Isaac Morales. Se marcha directamente fuera. Va a poner el balón en movimiento. Álvaro Ramírez juega en largo. A peina... Carlos Domínguez. Balón recuperado por la orientación marítima. Darío en frontal de área. Abre la pelota para la incorporación de José María Teixeira. Jó al disparo. Un golazo en la semifinal. Es más o menos esa posición. Para darle la victoria a la orientación marítima. La pelea se la queda Isaac Morales. El balón retrasado para Dexter Rodríguez. Busca ahí entre líneas la pelota para Isaac nuevamente. Jó al disparo lejano. Lo había intentado Dexter Rodríguez. Se marchó. Desviado. Saque de portería para... Las Majoreras Guayadeque. Ha empezado la orientación marítima yendo a buscar el empate. Sí, ha salido decidido a intentar cortar distancias para poder tener opciones de cara al final. Y bueno, ha intentado poner en práctica jugar un juego de toque. Intentando también buscar el tiro fuera del área porque sabe que tiene un jugador que marca las diferencias. Y que es capaz de hacer gol con facilidad desde fuera del área. Álvaro Ramírez con la pelota. Levanta la cabeza. Pone el balón a la izquierda ahí. Pegadito línea de cal. Que bien se dio la vuelta para intentar avanzar el jugador de Las Majoreras. Se recupera la orientación marítima. Juega Sara Nis. El balón para José María Teixeira. Juega por delante para Adexe Rodríguez. Se la quita de encima a Adexe Rodríguez. El balón es para Pablo Delgado. Se quería meter ahí a frontal de área. Recupera Joel. Joel para Carlos. Carlos la esconde. Juega con Pablo. Pablo pegadito a la línea de cal. Pone el balón al centro. No va a llegar. Parece a mí que va a ser demasiado larga esa pelota para que pueda llegar. Pues sí, la salvó Álvaro. No, finalmente se le escapó el esfuerzo de Álvaro Ramírez para llegar. Pero definitivamente el balón es en saque de banda para la orientación marítima. Ya juega en larga. Lo toca con la cabeza. Jero B. Pérez. Álvaro Monzón. Juega para uno de los jugadores que hubiese apuntado él. En la agenda. Sin duda. Ahora mismo te iba a comentar. El balerón te decía. Se vio tentado a jugar en largo. Pero rápidamente como utilizó su interior. El balón le dio facilidad a su compañero. Se la dio al pie. Y sensacional. Un jugador futbolista que hay que tener muy en cuenta. Pablo juega con Carlos en línea de fondo. Evita que se pierda. Ante la presión del defensa de la orientación marítima tuvo que prácticamente entregarla. Va a ser saque de banda para las majoreras. Tres minutos ya de esta segunda parte. Con el balón en movimiento Álvaro Monzón. Busca en largo. La toca con la cabeza Carlos Domínguez. Balón en línea defensiva. Dice Rubén Martínez el que jugó con Saranís. Pega en largo Saranís. Pelota sin dueño ahí en zona de creación. En zona ancha del terreno de juego. La pelota le va a caer a Isaac Morales. Abre a la izquierda. Anticipó bien a Álvaro Ramírez para que pueda montarla contra su equipo. El balón es para Yerobé Pérez. Recupera nuevamente en la orientación marítima. Ojo a Trompicones Paez. En la frontal del área le puede pegar. El balón abierto a la izquierda. A la derecha no es fuera de juego. El remate de Darío. Qué bien está bueno. Álvaro abajo. La pelota suelta. Despejó finalmente Joel. Fantástico. Alvaro de nuevo. Sí, sí. Incidió el remate del delantero. Se anticipó. Interpretó la jugada antes de que el delantero se anticipase. A la orientación marítima es Rubén Martínez. La pone por dentro para Paez. Pablo que no puede cortar. Ojo a José María Teixeira. Ahí se quiere marchar. Se la buscaba disparo. Pero cortó la defensa de las majoreras. Balón que le llega a Saranís. Controla a Saranís. Ojo a la presión ahí de Carlos. Se la va a robar. Carlos en línea de fondo. No hay nadie. Tiene que aguantarla. Busca el disparo. Sacó Sara. En primera instancia el rechazo. Se le vuelve a caer a Carlos. Busca un sombrero. Se queda con la pelota. Solo contra el mundo. Carlos ahí busca el segundo palo. El corte nuevamente de la defensa para evitar que el balón llegara a zona de remate. Salir. Ahí falta. Falta. Ahora sobre Darío. La orientación marítima se ha ido arriba. Va a intentar conseguir un gol cuanto antes. Físicamente se le ve bastante enermado. Pero hay que tenerlo en cuenta. Porque yo creo que está cerca el gol. Y va a pesar el cansancio también de la Majorera. No sé si va a poder mantener ese ritmo. Aunque hay diferencia que rompa el partido. Alguna individualidad uno contra uno. Que algún contraataque el Majorera pueda conseguir finiquitar medio partido. Quita la pelota de encima. Ahora Álvaro Monzón. José María Teixeira la esconde. La pisa. Se va entre dos bolos. No, la termina por perder. Allá va Pablo. Pablo quería jugar con Carlos. No se entendieron. Ahí vuelve a recuperar. La orientación marítima que ya ataca. Ojo a Paez. Alberto Paez la pisa. Tira la ruleta. Vuelve a pisarla. Caracolea ahí en la zona ancha del terreno de juego. Se apoya. Ojo al disparo lejano. Estaba ahí a Dex. Dex se atrapó con facilidad. Llegó blandita esa pelota para que la pudiera agarrar Diego Santana. La pone en largo. A Dex se cabecea. Se despeja. Álvaro Ramírez. El balón es para Joel. Pone la pelota en banda izquierda para que Pablo encare. Cambia el ritmo. Va para adentro. Pablo pisa área. Ojo y peligro. El pase de la muerte. La sacó la defensa. Llega en segunda instancia. No pudo rematar. Yero Bé Pérez. Hay peligro. El disparo final atrapó. Bien colocada y Saranis. Va a jugar en largo. Joel omnipresente. Está arriba. Está abajo. Buen fútbol. Lista también el 5 de la majorera. Una acción más de Pablo. Creo que va a ser el juez de este partido. Va a ser el que decida. Ya lo hizo en el primer gol. Ahora con otra jugada. Otra. Otra. Otra uno contra uno muy rápido. Listo. Una calidad individual muy buena. Llega el balón muy pegadito al pie. Yo creo que puede ser. Puede ser determinante. En la victoria de su equipo. Va Pablo nuevamente. Esquerando ahí a José María. Pone el balón a banda derecha. Anticipó. Ahora bien colocado Rubén Martínez. A poner el balón en juego. Yerobé Pérez. Carlos quería otra vez. Quería irse. Defensa del orientación marítima. Fue capaz de ganarle la partida. El balón otra vez. Ojo a la pérdida. Va Alberto. Va y falta. Hay falta que señaló el colegiado. Sobre Álvaro Monzón. La verdad que el ritmo que está mostrando a ambos equipos es increíble. Porque si te das cuenta hay muy pocas pausas. Se interrumpe poco el juego. Apenas hay fuera de juego. Y esto no se... Desde aquí no podemos darnos cuenta. Pero genera un cansancio increíble. Es muy exigente. Es genera un cansancio increíble. Al no haber pausas durante el partido. Álvaro Ramírez se marcha. Falta. La falta de Isaac Morales sobre Álvaro Ramírez. Ya hay jugadores que se acercan a la banda. Como es el caso ahora de José María Teixeira a pedir el cambio. Son muchos partidos. Son siete partidos de noche de semana. Vamos a la falta. Alón que vuela. Primer palo a directa. Bien colocada. Sara Neysa ahí para atrapar. Sí. Sobre todo la fatiga muscular. El músculo no... El cansancio llega a producir esas contracturas. De alguna manera llega hasta pequeñas roturas fribulares. Si abusas demasiado de ese esfuerzo. La hidratación no es suficiente. El cuerpo gasta muchísimo más de lo que puedas ingerir. Y se va a notar. Los problemas musculares. El que más aguante este tipo de situaciones. Daniel del Toro. Otro de los que están en la agenda de Miguel Ángel Valerón. Intentaba el disparo desde lejos del área. Se la queda Paez. Chuta Paez. Atrapó. Bien colocado Diego Santana. Gran jugada. Dos futbolistas también este chaval. Dos futbolistas. Buscan largo Diego. José María. Mete la cabeza. El balón que queda en línea defensiva. Se la va a quedar. El orientación marítima. Allá va Daniel del Toro. Busca el centro de la frontal del área. No llega nadie ahí a rematar. Tiene que venir para despejar. Pablo Delgado. La pelota en larga para que la pelee. Yerobe Pérez. Ahí falta. Falta de Yerobe. Destacada Daniel. Si vemos las posibilidades que tiene el orientación marítima. Son esos disparos fuera del área. Y las incursiones de este jugador. Que al final es lo que hablábamos. El uno contra uno. Es clave para poder decidir situaciones de gol. Darío que quería ahí marcharse. Perdió la pelota. Fue al contraataque. No fue capaz de recepcionarse. Le quedó atrás. Ahí a Carlos. Que cae al suelo. Y falta a favor de las majoreras. Falta de José María Teixeira. Que sigue pidiendo el cambio. Ahí fue además el espigado futbolista de la orientación marítima. La segunda vez que se acerca el banquillo ahí para pedir el cambio. Saben que es un jugador importante. Tratan de aguantarle todo lo que pueda. Estas edades también los jóvenes siempre suelen seguir los cambios cuando se notan con ciertas molestias. Pero a veces psicológicamente también son capaces de concentrarse y estar metidos en el partido. Saber que son importantes para su equipo. Pueden dar más. Ojo a la falta. Va Joel. Un hombre en la barrera de Sara. Le pega Joel. Se marcha desviada la pelota. Saque de portería para la orientación marítima. Vamos a alcanzar ya el minuto 10 de esta segunda parte. A poner el balón en movimiento Sara. Se siguen produciendo cambios. Vuelve al terreno de juego Aitor Jiménez. Lo ha dosificado muy bien. El entrenador, a pesar de ser un jugador importante, sabe que esos minutos los quiere que sean importantes para su equipo. La verdad, siempre digo que a veces vale más... Ojo al despeje, se envenena, se va por línea de fondo, córner. Diez minutos de gloria que pasar desapresidido durante todo el partido. El futbolista siempre quiere jugar, pero el entrador le conoce bien y si es capaz de esos minutos que jueguen marcar las diferencias como lo hizo en el gol. Creo que fue el 2-0. Es una estrategia muy acertada. Uy, no despejó ahí Aitor la pelota que se paseó por la línea, por el área pequeña, la línea de área pequeña. Estuvo atento Álvaro Ramírez para volver a tirar la pelota a saque de esquina. Sigue pasando el tiempo, ya son 12 los minutos de la segunda parte, el primer palo, ojo que no hay remate. Ahí pierna arriba, no pitan al colegiado, va a darío, chuta, atrapó. Diego Santana, yo creo que hubo de todo ahí. Hubo de todo, finalmente se quedó con la pelota. Diego Santana. Una jugada confusa, pero yo creo que al final no existía nada. Juega ya para la orientación marítima Daniel del Toro. La pelota se pierde por línea lateral favorable a las majoreras. Está dejando pasar los minutos, intentando dosificar sus fuerzas y está llevando el partido a donde quiera. Ojo, el balón a la línea de fondo, se marchó. Se marchó más allá de los límites del rectángulo de juego, va a ser saque de portería. Va a buscar el largo Sara. Va a pelearla Carlos. Es el que la toca, es Aitor, aunque la recupera la orientación marítima. El balón que va a esta línea defensiva, se la quita sin para evitar problemas, Álvaro Ramírez la tira fuera. Saque de banda favorable. Al conjunto rojillo. Va a poner el balón en movimiento Rubén Martínez. Busca el largo al interior del área. Ahí controla el capitán Paez. Iría a ponerla en la frontal del área. Balón que regresa, ahora la despejó. Álvaro Ramírez. Sara que la devuelve otra vez la zona de ataque, pero se marcha directamente por línea de fondo. La banda izquierda del Paz Morena, ¿no? La lateral izquierda y con Pablo por banda. Salen por un lado para luego intentarlo por el otro. Lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo. José María roba. La que la orientación marítima va Paez. Alberto Paez juega por dentro para Carlos. Carlos que se puede marchar. Va a disparar. No tuvo precisión. Despeja Joel. Choca ahí con... Había chocado con José María. Sale Sara de la portería. Joque se equivoca. El disparo de Pablo. No fue preciso. La atrapa Sara. Se sale del área, pero hay falta. Falta sobre Sara. De Carlos Domínguez. Juegan corto con José María Teixeira. Busca el largo. Atento Álvaro Ramírez para cortar. Ojo, la pelota. Es para Hitor. Oh, el balón. Arriba, fuera. Qué buena pelota le puso ahí a Carlos. Que en la definición tiró el remate por encima del arco. Y qué gran gesto de Hitor, ¿no? Animando a su compañera a pesar del error de no hacer gol. Como le dio bastante ánimo para que siguiera y que no pasaba nada. Fantástico el detalle de Hitor. Alberto Paez ahí peleando. La lucha sin cuartel en la zona de creación. Ojo, a la penetración de Rubén Martínez. Se marchó. La pelota por río lateral. Saque de banda para la orientación marítima. Rubén Martínez va a buscar en largo la prolongación de Carlos. Uy, a punto de tocarla con la mano. Ojo, el remate. Ah, qué bien el portero atrapando. Ahí Diego Santana al remate de Darío Ramírez. En largo el portero. Un gran partido de Diego, ¿eh? Sí, sí. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho fantásticamente bien. Muy sobrio. Y de momento sin prometer. Fallo es más, acertando en todas las decisiones. Va a poner la pelota Alberto Paez al área de las majoreras. Dando ahí el juego directo. Alberto Paez la pone con pierna izquierda. Busca el segundo palo. Qué bien. El más bajito, Álvaro Monzón. Ahí metiendo la cabeza. Para despejar. El balón le cae a Joel. Busca la pelota para Hitor. Hay un jugador de las majoreras que se ha quedado tendido sobre el terreno de juego. Para el colegiado, el partido. Es el lateral izquierdo hay que ficharlo. Sí, sí. El jugador es bajito. No tiene ningún miedo, ¿eh? Es valiente. Valiente, ¿cómo interpreta el juego? Lo más interesante de la parte de las habilidades que tiene. Pero, listo. Muy bien posicionado. Aparte, siendo líder también. Un flechazo con ese jugador. Es de los primeros que cansaste al vuelo. Sí, bueno. Yo creo que tampoco hace falta ser filósofo para ello, ¿no? Todos los que no están viendo el partido saben que es un jugador diferente. Y lo que más me encanta de él es un jugador muy completo. Visto, inteligente. Trata de jugar siempre la pelota. Anima muchísimo. A la parte de atrás está colocando a sus compañeros. Pero tú dices que todos los que están aquí lo ven. Normalmente, por desgracia a esto del fútbol, se suelen fijar en los jugadores en el centro del campo hacia arriba. Y es verdad que ver jugar a un futbolista como Álvaro, hay que fijarse mucho. Pero sí es verdad que cada cosa que hace, la hace con muchísimo criterio. Más que nada analizas el perfil del jugador, ¿no? A mí es fantástico el perfil de jugador canario, un lateral izquierdo de futuro. Que lo ves vestido de amarillo por sus condiciones, ¿no? Siempre ponemos grandes estrellas a nivel mundial, que juegan bastante delanteros, que hacen goles. Pero con estos chavales, ahora el proceso educativo, el proceso deportivo que tienen que llevar es vital, es fundamental para que ellos puedan desarrollarse. Pero ahí está la materia prima, ¿no? Que es lo más importante. Y luego ya puede pasar cualquier otro tipo de cosas, pero sí que no deja de sorprendernos nuestra cantera, nuestro futbolista. Que siempre ha sido un defensor a muerte, ¿no? Siempre creemos que lo defuera mejor. Y aquí, si se trabaja bien, si se sigue como está trabajando, poder potenciar más este tipo de jugadores. Darles las facilidades, las oportunidades. Desarrollar esos aspectos que a nivel tenemos que mejorar. Que tenemos esas carencias que todos sabemos del futbolista canario. Pero somos, yo lo digo siempre, como la pequeña Brasil, ¿no? Futbolistas muy parecidos a los brasileños y a los sudamericanos. Intenta la orientación marítima. Queda menos de un minuto para que se cumpla el 20 de la segunda parte. Va Alberto Páez, la pone por dentro. Corta la pelota. Sale jugando a Nauceta Artiles. El balón otra vez para Alberto Páez. El disparo vino a taponar. Joel Pérez, saque de esquina para la orientación marítima. Sobre todo la ilusión que es para ellos la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Estando en primera división, ahora mismo es el reflejo. Y para ellos, ellos sueñan con vestirse de amarillo, ¿no? Como lo hacíamos nosotros cuando éramos pequeños. Alberto Páez quería entrar al remate ahí. José María, el despeje le va a caer. Adexe. Adexe juega al medio para Rubén Martínez. Ojo, Rubén la puede perder. Va a montarla contra ese Eduardo Cabrera. Va Eduardo Cabrera contra el mundo. La pisa, la esconde. Quiere jugar atrás. Se encuentra ahí a Joel. Penetra Joel. Se va de uno, se la oja. Bueno, el pase. Ojo, la definición. Se le marchó fuera. El disparo de Andrew Alemán. Se acabó el partido. El equipo de las Majoreras Guayadeque, campeón de la Danone Nation Cup. Un gol ha bastado. El gol lo consiguió Pablo Delgado en la primera parte para ganar esta fase canaria de la Danone Nation Cup. Las Majoreras Guayadeque que va a jugar esa fase el primer fin de semana de junio en Barcelona. Buen partido que hemos visto en esta final. Miguel Ángel, buen equipo. En líneas generales, este conjunto de las Majoreras Guayadeque. Gran final. Cosas muy interesantes. Jugadores con una gran proyección. Creo que ha sido justo vencedor. Y esperemos que sigan desarrollándose este tipo de campeonatos porque para los jóvenes es una gran oportunidad de mostrarse al público. De ver que no solamente son la Unión Deportiva de la Faja de Tenerife, sino que en nuestra Gran Canaria, las islas. En Canarias en general hay niños con un potencial enorme. Y que tienen posibilidades de estar en lo más alto y poder desarrollarse a nivel individual. Bueno, pues las Majoreras que ha sido campeón después de ser primero en el Grupo C. Eliminar el 16 sábado de final a la Lucas B. En octavos al Huracán. En cuartos al Colegio Norte Viera. En las semifinales al Club Deportivo Tenerife. Y venciendo a la Orientación Marítima Volcanesport de Lanzarote en esta finalísima de la Danone Nation Cup. Miguel Ángel Bralón, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. También felicito a la Orientación Marítima por la gran final que ha hecho. Al final, lo más importante es que todos los niños son campeones. Han disfrutado esta fiesta. Y que no miremos solamente a los que ganan, sino a muchas personas que están detrás que hacen un trabajo increíble. Bueno, pues este ha sido la final. La han podido presenciar aquí en Televisión Canaria, donde las Majoreras Guayadeque ha sido el campeón de esta Danone Nation Cup 2017 que se ha disputado en Maspalomas, en la ciudad deportiva de Maspalomas. Gracias por la atención prestada. Nos quedamos con la entrega de trofeos. Tengan muy buenas tardes. ¡Ponemos el Guiar de Champions para estos campeones! ¡Que suena el Guiar de Champions! ¡Hace entrega el alcalde del municipio! ¡Hace entrega el alcalde del municipio! ¡Marco Aurelio! ¡Hace entrega el alcalde del municipio! ¡Suscríbete al alcalde del municipio! ¡Suscríbete al alcalde del municipio! ¡Ahí están los campeones! ¡El club de Fútbol de Roma Guerrero! ¡Se van a Barcelona a representar a Canarias! ¡Seguro que dejarán el nombre bien alto! ¡Se van a Barcelona a representar a Canarias! ¡El club de Fútbol de Roma! ¡Haz we�! ¡Zachar sostenible con proporción 2006 que hizo todo equipo. Comprale con cuidado conmigo. ¡Gracias!